La Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional exige a los empleadores que limiten la exposición de los trabajadores a la sílice cristalina respirable en el lugar de trabajo. Este es un video de una serie que muestra los métodos de control del polvo que OSHA especifica para muchas tareas comunes de la construcción en la Tabla 1 de la norma sobre la sílice cristalina respirable para la construcción. Cuando se utilizan adecuadamente, estos métodos son efectivos para limitar la exposición de los trabajadores al polvo de sílice cristalina respirable. Este video describe dos métodos que pueden utilizarse para controlar el polvo cuando se utiliza un martillo neumático o una herramienta de astillado eléctrica de mano en materiales que contienen sílice cristalina. Un sistema de suministro de agua o un sistema industrial de protección y recolección de polvo. Primero, revisemos el uso completo y adecuado de un sistema de suministro de agua. Para controlar el polvo creado por un martillo neumático o una herramienta de astillado eléctrica de mano, los trabajadores pueden utilizar el martillo neumático o la herramienta de astillado con un sistema de suministro de agua. Para cumplir con la tabla 1, el sistema de suministro de agua debe suministrar un chorro o rociado continuo de agua al punto de impacto. Por ejemplo, un ayudante puede rociar un chorro continuo de agua en el punto de impacto desde un depósito o presión portátil o desde una manguera conectada a un grifo o depósito de agua. Como alternativa, el sistema de suministro de agua puede estar instalado permanentemente en la herramienta. Las instrucciones para readaptar los martillos neumáticos con sistemas de suministro de agua están disponibles en www.osha.gov-silica. Tanto si un ayudante rocía agua como si lo hace un sistema de suministro de agua instalado en la herramienta, asegúrese de que la cantidad de agua sea suficiente para minimizar la liberación de polvo visible. También es importante mantener correctamente el sistema de suministro de agua. Cuando el sistema de suministro no funciona adecuadamente, el polvo no se controla con eficacia. Con el uso regular, las bombas manuales se pueden desgastar, las mangueras se pueden pinchar, las conexiones de las mangueras pueden fallar y las boquillas pueden obstruirse. Para asegurarse de que se aplica un chorro continuo de agua en el punto de impacto, los operarios deben controlar periódicamente que el suministro de agua sea suficiente, que las bombillas no estén dañadas. Deben eliminar las obstrucciones y asegurarse de que las mangueras y las conexiones estén intactas y funcionen correctamente. Ahora revisemos el uso completo y adecuado de un sistema industrial de protección y recolección de polvo. Un sistema de protección y recolección de polvo puede controlar el polvo generado por un martillo o neumático o una herramienta de astillado eléctrica de mano. Para cumplir con la tabla 1, el recolector de polvo debe proporcionar el flujo de aire recomendado por el fabricante de la herramienta y debe tener un filtro con una eficacia del 99% superior y un mecanismo de limpieza del filtro. También es importante mantener correctamente el sistema de recolección de polvo. Cuando el sistema de recolección no funciona adecuadamente, el polvo no se controla con eficacia. Con el uso regular, la protección o el carenado pueden desgastarse excesivamente. Las mangueras de aspiración pueden obstruirse, los filtros pueden sobrecargarse y las bolsas de recolección de polvo se llenarán. Para ayudar a garantizar que el sistema funciona correctamente a fin de minimizar las emisiones de polvo, la protección debe permanecer intacta e instalada según las instrucciones del fabricante. El martillo neumático o la herramienta de astillado también deben utilizarse y mantenerse según las instrucciones del fabricante a fin de minimizar las emisiones de polvo. Las instrucciones suelen indicar a los usuarios que mantengan las herramientas afiladas, que controlen de manera periódica si el sistema de recolección de polvo presenta daños, que se aseguren de que la manguera que conecta la herramienta con el aspirador esté intacta y no presente dobleces ni curvas cerradas, que puedan reducir el flujo de aire y la recolección de polvo, que reemplacen el filtro con regularidad o, según sea necesario, que no sobrecarguen el contenedor de residuos y que sigan un programa de mantenimiento especificado. Asegúrense de que los filtros utilizados y las bolsas de recolección de polvo se manipulen de forma que se minimice la exposición de los trabajadores al polvo de sílice. Siempre y cuando se siga cualquiera de los métodos de control de polvo especificados, cuando se utilice un martillo neumático o una herramienta de astillado eléctrico de mano y la tarea se realice al aire libre durante cuatro horas o menos en un turno de trabajo, el operador de la herramienta y los trabajadores que le ayuden no están obligados a usar respiradores. Si la tarea se realiza al aire libre, por más de cuatro horas durante un turno de trabajo, en interiores o en un espacio cerrado durante cualquier periodo, el operador de la herramienta y los trabajadores que le asisten deben utilizar respiradores con un factor de protección asignado FPA de al menos 10. En caso de que se requiera el uso de respiradores, estos se deben colocar antes de comenzar la tarea y se deben llevar puestos durante el tiempo que dure dicha tarea. Cuando se utiliza los respiradores, el empleador debe cumplir con los estándares de protección respiratoria de OSHA. El uso de un martillo neumático o de una herramienta de astillado eléctrica de mano en interiores o en un espacio cerrado precisa de un método de extracción, como un ventilador portátil a fin de minimizar la acumulación de polvo visible en el aire. Asegúrese de que cualquier método de extracción elegido aleje el polvo en el aire de los trabajadores y no bloquee un camino de salida. Los empleadores que implementen plena y adecuadamente el método de control de polvo apropiado y especificado por OSHA en la tabla 1 no están obligados a medir la exposición del operador de la herramienta a la sílice cristalina respirable ni la exposición de otros trabajadores que ayuden en la tarea. La norma sobre la sílice cristalina respirable para la construcción también incluye requisitos adicionales a fin de proteger a los trabajadores expuestos a dicha sustancia. Muchos de estos requisitos se aplican independientemente de que los empleadores utilicen un método de control de polvo especificado por OSHA en la tabla 1 o un método de control de polvo alternativo. Sistema industrial de protección y recolección de polvo. Se nombran determinados proveedores o sus equipos o servicios en este video, pero esto no constituye un respaldo de OSHA o del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Se trata de un video informativo dentro de toda una serie que destaca las normas de OSHA. No impone ningún requisito de cumplimiento nuevo ni describe todos los requisitos de la norma sobre la sílice cristalina respirable de OSHA para la construcción. Para obtener una lista completa de los requisitos de cumplimiento de las normas o reglamentos de OSHA, consulte el título 29 del Código de Regulaciones Federales.